El Departamento de Justicia, que no sé si fue contigo, ¿quién fue que el Secretario de Justicia dijo que no había urgencia? ¿Fue aquí que lo dijo? Ayer. Por eso, entonces, no se trata de urgencia. Hay gente que se me parece a veces a las políticas de Estados Unidos. Biden ayer en el mensaje de Estado dijo que va a tomar medidas diplomáticas y económicas y siguen los rusos matando gente y destruyendo Ucrania. ¿Verdad? No se trata de urgencia, se trata de diligencia. No se trata de urgencia, se trata de no ser incompetente, ni tener doble vara, ¿verdad? Así es que, me parece que... El Secretario de Justicia no está haciendo el trabajo como debería. Bueno, lo que ocurre es que tú no puedes tener una doble vara, Rubén, y lo digo como... ¿Y el Secretario de Justicia tiene doble vara? Es la proyección que da por lo siguiente. ¿Pero cuál es la doble vara? Deme ejemplo. Hay casos donde él hace un media tour. Cuando hay un caso de algún político en particular, pues, él va a todas las emisoras y habla. O de alguna figura, él va a todas las emisoras y habla. Y otro, pues, se recoge, ¿verdad? Se pone timorato. Se pone tímido. La pregunta es por qué. No es que lo prejuzgue. Esa palabra es mía. Esa palabra es del lenguaje español, que tú la usas mucho, eso es otra cosa. Así es que, de nuevo, Rubén, de lo que se trata todo esto es que no es que lo prejuzgue, porque, por ejemplo, si el portavoz no cometió delito, pues, ¿por qué no lo dicen? Si el perjudicado, tenemos al chofer de ese portavoz diciendo que lo agarró por el cuello, que lo amenazó, que temía por su vida, que el senador estaba borracho y que como represalia lo votaron. Dijo eso en la medio de comunicación y ante la policía. Y ante la policía. La policía dijo que estaba consultando con Fiscalía. Fiscalía está debajo del Secretario de Justicia. Y dijo en los medios que iban a radicar denuncias menos graves. Lo dijeron. ¿Qué pasó? ¿Quién dio la orden de detenerlo? El que no tiene urgencia. Ese. ¿Y por qué? El que está... ¿Pero usted cree que dio orden de detenerlo? Pues, ¿quién lo detiene? Yo estoy preguntando. O sea, ¿cuánto tarda investigar si alguien agarró por el cuello a otra persona? Yo fui fiscal y cuando venía una denuncia de la policía, se prepara la denuncia, el proyecto de denuncia, se elabora toda la documentación y se somete al momento, en un par de horas, eso está listo. La pregunta es ¿por qué? ¿Quién detuvo eso? O si alguien lo detuvo, que lo digan. ¿Por qué no lo dicen? No es urgencia, es diligencia. ¿Verdad? Y esas preguntas las tiene que contestar el Secretario de Justicia, que se me parece a Biden con lo de Ucrania. Con el culipandeo ese. Déjame ver, que le vamos a quitar 50 pesos que tienen una cuenta aquí. Y en Ucrania, allá los rusos destruyendo, matando gente. Y no, vamos a bregar. ¿Sabe? Venga acá, joven. ¿Con quién él se cree que está bregando? De nuevo, hay gente que tiene dedos amarrados, parece. Y así por el estilo, yo denuncié varios casos. ¿Usted votó a favor de él? Seguro que voté a favor de él. Seguro que sí. Y entonces le reclamo hoy. ¿Verdad? No que prejuzgue. No que sea distinto. Que sea igual. Que sea igual. Porque dijo que él lleva los casos con mucho cuidado. ¿Verdad que dijo eso? ¿Con qué cuidado, señor secretario? Con el mismo cuidado que usted se fue a los medios a decir, ah, es que no hay un documento original y por lo tanto no puedo acusar, porque lo que me dieron fue una copia. Con ese cuidado, secretario, es que usted lo hace. ¿O es que usted tiene miedo que la oposición política lo critique, que tiene la piel muy fina y le tiene miedo a los medios de comunicación que no simpatizan a veces algunos con nuestro partido y con nuestro gobierno? ¿Eso es que usted tiene miedo que usted sea cobarda con algunos casos? Esa es la verdad, Rubén. ¿Verdad?